¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Cecilia, hoy 1 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños. Esa será notada de parte de toda tu familia. Espero la disfrutes al Son del Marche Juvenil, primera clase. Ángeles mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Ángeles mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho como parecerte de mí. Bueno y el aplauso bien bonito y fuerte, eso sí que se llama la Cecilia. ¿Dónde estás Cecilia? ¿Señora de Zina, mamá? Esta bonita se levanta con mucho cariño y aparte de toda tu familia. Un feliz, feliz cumpleaños. Un feliz, feliz cumpleaños. Que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumpleaños muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque de mi parte también te cuide, porque de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumpleaños muchos más. Mil felicitaciones, que cumpleaños muchos más. Mil felicitaciones, que cumpleaños muchos más. Cansaría la vida, tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. Y el aplauso bien bonito, bien corto y que se llama la necesidad. Cansaría la vida, tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. Yo le canto, la canción que vuelve a amar, dentro del corazón. Madrasita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu mano. El canto de las aves, de por pollo de viento, sonido de mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Bueno, madrecita, esta es una serenata con mucho amor de parte de todos nosotros. Sabemos todo lo que usted siempre ha esforzado por nosotros, por el buen ejemplo que nos ha dado. Y Sandra, pues, no nos contestó, pero de cambio también está presente acá. Está presente acá. Y andamos a hacer... Vamos 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 a hacer... Sonido de gracias. ¡Aun recuerdo! Cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentir no lo hacía, lo sabías divertido al esconderme tras de ti. Hace muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabras que nunca se irán, mujer con bandera y fusil. Mamá, palabras que nunca te irán, no puedo quedarme sin ti. Fue solo un pedacito de ti. Si mentir no lo hacía, lo sabías. Divertido al esconderme tras de ti. Haceré muchas travesuras en un día, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabras que nunca se irán, mujer con bandera y fusil. Mamá, palabras que nunca se irán, nunca se irán, no puedo quedarme sin ti. Mamá, atrás que nunca se irán, no puedo quedarme sin ti. Bueno, por favor, toma el asiento, pero bueno, vamos con esto ahorita para ti. Mucho amor, y eso sí. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras de mí, pero eso ritmo cruzan Quizás con una rosa te ofrecen Sabes una cosa No sabré desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empiezas a notar Sabes una cosa Y aparte, hijos, esto que dice Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Lo que no es No gracias al cielo Por haberte conocido No gracias al cielo Y dar contaja las estrellas Por habrán que desentir En los árboles en la joven Y cuando te conocí Sabes Sabes una cosa que yo te quiero y que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa para que me acompañe con las palmitas arriba que se escuchen cha 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 siempre los señores tu gusto siempre tu placer tu pecho corazón tu santo te encuentre a gustos sol y tranquilo tu fiel corazón yo vivo y feliz en el mundo pero sin que nadie me atorbe tu muerte pondremos una orela en tu frente con el orilla espera del mar solamente un recuerdo de edad del impacible fin ya pasó pasó si logramos este día tan dichosa tu familia mariachis y Dios el marachi loco quiere bailar el marachi loco quiere bailar cha 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 quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero no la sejan el marachi loco quiere tomar el marachi loco quiere tomar no hay tequila no hay tequila que el tomate no hay tequila la matiga la matiga como dice cha 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 Tuve tres un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando y qué es y pa' cuándo Y así estoy ceblando Que me vuelto un poco loco Bueno, ahora vamos a la vida con el sabato mexicano A decirnos a mi primera clase A ver, todos, palma Y así estoy celebrando Que me vuelto un poco loco ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Bravo! Y el aplauso es muy bonito, les apremane a su primer aplauso Muchas gracias Mi felicidad, señoras y herrina Y herrina que cumplan muchos años más Vamos a regalar por aquí una canción de cortesía de parte del mariachi ¿Alguna canción en especial que quieran escuchar? La venida Listo, no desfermo antes con la venida Pero me la llamo a cantar mi monito medio fuerte Listo Listo Le faltan horas al día para seguirnos queriendo ¿Cómo dice? Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Eso Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Más son Dios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos ¿Cómo dice? Todavía muerte Un beso Así despacito Y alarguemos Desde el destino Vamos a seguir Aquí o allá Pues ese Oh tan bonito Ese no se ve Tiene La primera bendita Del poderoso divino Esa es la plaza Bien bonita Bien bonita Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento ¿Cómo dice? Parece que el plato De nuestro gran Servimiento Como que nos regalaran La vida En todo momento Bien bonita ¿Cómo dice? Un beso Así despacito Y alarguemos El destino ¡Aplausos! Pues ese amor tan bonito Que se nos dio en el camino Quiere la venia bendita Del poderoso divino ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias a los de Krika En la sesión Buenas, Chíbo Listo Primera clase Muchísimas gracias Por la invitación Feliz noche Y hasta la próxima ¡Chau, chau! ¡Primera clase! Venimos a celebrar Con familiares ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también Nos sigan En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram